hablando con ella aunque no lo creas que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos esta llamada que le hicieron a Agustín por parte de su papá gran 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 momento el que se vivió después de que Agustín hace un par de días se sintiera solo en la casa vaya vimos como en muchas ocasiones se salía él solamente observaba el cielo se quedaba ahí un rato meditando pensando en muchas ocasiones llegó a comentar que se sentía solo dentro de la casa que no tenía absolutamente ninguna seña por parte de afuera de que tuviera amigos de que estuviera bien estuviera mal no tenía ropa no podía comunicarse con nadie estaba totalmente incomunicado ni por señas ni nada los demás habitantes recibían ropa recibían regalos recibían cosillas y bueno él sabía que estaban ahí sus familiares sus amigos pero de Agustín no se sabía nada no de en rara ocasión le llegaba ropa por ahí malentendidos de los stylists y demás pero bueno después de sentirse solo por eso tiene esta llamada por parte de su padre cuando se conecta este Agustín ni siquiera sabía que estaban en vivo pensó que era un video grabado ya hasta que comienzan a hablar le dice que están en vivo si papá estuviera en México no te hubiera faltado ropa te lo juro pero voy a estar ahí voy a estar ahí hijo te amo te amo sos el mejor guerrero peleaste solo hijo y pues ahí comenzó a decirle que es un guerrero que es un campeón que él solo peleó y él solo ganó y él solo ha llegado hasta donde está pero hijo peleaste solo sos un guerrero ya ganaste ya ganaste para mí sos el campeón sos mi campeón me diste lo mejor de la vida y bueno obviamente a Agustín en rara ocasión lo hemos llegado a ver llorar y hoy es uno de esos momentos en donde si lo vimos desahogarse demasiado pero en verdad demasiado en llanto este a tal grado de que lloró de una manera inconsolable ahí lo podemos ver te amo el mejor día de mi vida fue el día que naciste te amo hijo te amo no estás solo están tus chicas acá afuera y bueno ahí le dice que están sus chicas allá afuera refiriéndose a sus monstruitas creo les dice Agustín pero el papá le dijo están tus brujitas acá afuera ahí se equivocó pero bueno ahí está Agustín no paraba de llorar no podían hablar no estás solo te dejaron solo voy a ir a México hijo voy a ir a México voy a estar con vos pronto no te voy a dejar solo de esta salimos juntos te amo jugaste bien y bueno ahí está el papá diciéndole que jugó muy bien que lo ama y bueno ese fue el momento muy conmovedor para todos los televidentes acá tenemos una parte más porque estás solo porque estás solo afuera está mamá estoy yo están tus amigos tenés muchos muchísimos amigos que te aman y bueno ahí ya le dijo el papá que tiene a muchísimos amigos que lo aman allá afuera y pues literal gran gran momento ahí gala estaba llore llore de igual manera Brigitte no importa la ropa vos no necesitas ropa vos no necesitas ropa vos no necesitas ropa sos hermoso no importa sí gracias y pues ahí le dice papá que no necesita ropa que sin ropa es hermoso gracias viejo y bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto de este gran momento de Agustín con su papá gracias me 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 me